un segundo pero para mí van a ser 40 minutos y hoy miren que se suicidó el fly gay ok seguramente dijo hay one to die i want to die i want to die i want to die hola a todos y bienvenidos a plutonio extremo vamos a jugar shining stars 3 en jirri of the star comet en el episodio anterior terminamos al 100% para mi pay factory el nivel más difícil del juego hasta ahora para mí y bueno en este vídeo vamos a entrar al nivel 8 el nivel 8 patrón l el nivel 8 el cual se encuentra justo por ahí detrás de esa puerta ok así que vámonos con cuidado de no caer no soy aunque pensé que es lo que se hundían pero para el parecer no de hecho el nivel 8 eso no es tan complicado como el anterior que yo siento que es un poco más sencillo así que el señor todo el que hace usted aquí porque está tan escondido a ver a ver conmigo acechando en las sombras ocultándome de otros moros tales eso soy yo el ninja todo qué tal de te sorprendí nada la verdad no me pareció puro teatrillo ok bueno así entremos al nivel número 8 a ver de qué se trata bienvenidos al mundo 8 mount sora el monte sora y no no aparecen dos horas en este juego lamentablemente aunque me hubiera gustado porque es mi raza favorita de celda ok y nuestra primera estrella se llama todo mando estamos tormenta en la cima y también en la costa porque veo que está lloviendo esto este nivel de vida ha quedado creo que hubiera quedado bien en el primer sector no pero bueno sí porque estamos en el segundo sector del sector de fuego no el sector donde el santuario que predomina es el santuario de fuego pero bueno el creador lo decidió así así que bueno que se debe hacer ok un amigo bomba hace mucho no hablo contigo qué tal te ha ido a ver a ver conmigo por favor y no te gusta la playa mario las islas tropicales son de lo mejor esperabas que dijera algo útil no bueno hay una caja misteriosa cerca de una colina de por ahí tal vez haya una estrella adentro no lo sé tal vez debo a regresar para seleccionar menos bueno de eso es una pista para una estrella para una de las estrellas de este nivel que de hecho es la de la mystery box casi igual a la estrella del episodio anterior pero si fuera del episodio anterior la de la de la mystery box que no recuerdo si esta estrella del mundo 7 la conseguimos en el episodio anterior no la conseguimos cuando empezamos pero no ya ya recorté que fue en el episodio anterior que esa era la cuarta estrella no y cuando comenzamos salen by factory y llegamos a la tercera no la de las estrellas verdes ok ahora sí vámonos a por la estrella que es lo importante la primera estrella tormenta summit y ya me congelo el juego momento ahora sí tormenta tormenta en la cima bueno ya vimos que hay tormenta en la playa bueno no es normal así que llueva en la playa bueno sí que es posible y sé que suele pasar pero en las playas como normalmente no son representadas por lluvia así que bueno creo que esto es una combinación un poco extraña me recuerdo un poco a esa galaxia de hoy super mario galaxy cuidado con la pared invisible volcán gélido esa y de hecho creo que hay una mario galaxy 2 que es como se llamaba llamas escalofriantes o algo así bueno creo que sea más si no ok y de hecho también me recuerdo un poco a el nivel 8 de las impact que también que es una combinación de fuego con hielo que de hecho hay un sector de fuego y un sector de hielo y ahí está el switch de maneras azules que sólo por defectos de saber dónde están ya vio que ya están justo ahí listo 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 ok en caso de que me falten monedas cuando esté consiguiendo las 90 monedas hoy hoy ya sabrás dónde están las monedas azules ok bueno el camino a la primera serie ya es este de hecho en este otro camino nos lleva a la cuarta que no sé si la vaya a conseguir en este vídeo de hecho tú y es bueno a este momento son las 2 y 50 en cinco minutos voy a tener que hacer un corte porque tengo clases de canto básicamente con que conectar con mi profesor así que bueno en cinco minutos voy a hacer un safe state y pues hago un corte y los veo cuando haya terminado las que hace que para ustedes va a ser un segundo pero para mí van a ser 40 minutos y hoy miren que se suicidó el play game ok seguramente dijo hay guantos y hay guantos y hay guantos y hay guantos hay hay guantos y hay guantos y hay guantos y hoy out deportes se preguntan de dónde saque lo de aguantos y hay guantos 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 y de lo de ese día que falle en tu let's play de blender de rival ok bueno ya conseguimos la primera estrella del mundo 8 vamos a conseguir la segunda la cual se llama el redoble de tambores por favor 5 en store estrellas hundidas o estrellas hundiéndose hundiéndose en donde quién sabe bueno si yo sé obviamente ya que ya jugando el juego ok he dicho para esta estrella debemos tiros por aquí casi el mismo camino para llegar a la primera aunque bueno y pronto vamos a pronto vamos a desviarnos un poquito ya verán en dónde ok ahí están las estrellas verdes que dicho es la tercera estrella la que vamos a conseguir después de que todavía no nos preocupemos por esto y justo por aquí voy a voy a matar al chuk y antes de que algo como lo pase está listo muy bien señor chuk ya adiós ah por cierto algo que me gusta del nivel es la música y las dos músicas son de que los venticos tanto está como está ok si me gusta esto del cambio de música dependiendo de en qué parte del nivel estés ok y de hecho creo que está ambas donde hubo que se llama ahora top cortex o algo así no acuerdo creo que si se llama el juego uno menos que no no sé nada de que las venticas y que no podría decirles pero la música remexada me gusta ok ahora si recuerdan para llegar a la primera estrella tomábamos este camino no pero para la segunda estrella tenemos que irnos por este país hay no porque me caí la audición hay bueno 250 todavía nada me quedan 10 minutos creo que lo que pueda ser esta estrella rápido igual cuando faltando 5-4 minutos simplemente hago un 6-6 nada más para no tener que volver a hacer todo de nuevo por cierto la ambientación de este nivel contrasta mucho por con el tiempo que está haciendo en este momento en mí en la zona donde estoy porque de hecho está lloviendo y de hecho creo que si no tuviera el headset puesto estarían escuchando la lluvia bueno yo creo que ya están escuchando lluvia del propio juego pero bueno voy a matar este chuk ya perfecto de hecho vemos me molestaba un poco que escuchara la lluvia en el vídeo pero bueno no tanto en la lluvia del juego porque menos parte del juego no pero bueno ahora sí ay dios mío no repetir el mismo error de nuevo ahora sí para llegar a la segunda estrella debemos irnos por este secret passage que me volvía a caer excelente guau hoy no es mi día de jugar mario definitivamente no es mi día ok ahí los veo cuando llegue allí ok ya estoy de vuelta ahora sí continuamos esta vez con cuidado de no caerme de hecho en mi práctica no me caí aquí eso fue mala suerte porque nunca suelo caerme en esta parte pero bueno y de hecho aquí abajo vamos a conseguir la estrella bueno no la estrella pero vamos a conseguir el lugar donde hay el camino hacia la estrella baja mario baja 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 fluido yo ok ok estoy vivo estoy vivo esto lo que importa soy vivo ok tomamos el caparazón y vámonos por aquí ahora tengo que ir muy despacio porque como verán los caminos aquí están muy estrechos y en cualquier movimiento cualquier movimiento en falso puede hacer que me choque y ya saben qué pasa si choco andando en caparazón no el caparazón se rompe se desaparece y pues ya no lo puedes volver a conseguir porque bueno te vas a caer en la lava y te vas a morir ok aquí los caminos ya se agranda algún poco que ya estoy un poco más tranquilo perfecto hoy la actitud no hagas esto por favor gracias ok bien ahora antes de que el chuc ya me agarre un dios mío se tuvo cerca ok listo bien ya llegamos al lugar donde está la estrella ok ahora este esta estrella funciona de esta manera como verán como pueden ver tenemos varias estrellas saliendo de la lava no y si notarán todas las estrellas están de cabeza excepto una que es esta que está aquí en la que hay que conseguir es la que está bien parada de hecho voy a hacer un safe este de aquí porque les quiero mostrar qué pasa si agarras la estrella incorrecta bueno no quería hacer el este para eso quería hacer este para otra cosa bueno como decía long john hey long john dije ok me me queme porque bueno no importa lo que aquí no me alcanza la bola de fuego y bueno si nada más les quiero mostrar qué pasa si agarras una estrella incorrecta voy a hacer otro safe este de aquí como por ejemplo esta a ver vas a agarrar esta estrella y lo que va a suceder a continuación es que nos van a decir aquí en world today y lo estás haciendo bien hoy parece ser que no porque no conseguí la estrella correcta y como pueden ver no me da cuenta porque la estrella 63 fue la que conseguimos antes así que si tienes que conseguir la estrella que está bien parada porque si no es como si no lo habías conseguido ahora si cargamos ahora sí vamos a hacer bien las cosas a ver la estrella está justo aquí ok hoy hoy y aquí cuidado con cuidado ya estoy más tranquilo porque ya hice un safe este de antes así que perfecto ahí está muy bien y de hecho a que ya me quedan cinco minutos que en cinco minutos en cinco minutos tengo que conectarme con mi profesor de canto así que voy a hacer un safe este de acá y los veo cuando haya terminado las clases que bueno para mí va a ser 40 segundos 40 segundos 40 minutos para mí serán 40 minutos pero para ustedes van a ser sólo dos segundos así que bueno los veo en un momento ok ya estoy de regreso estamos de vuelta ahora si continuamos nuestro camino a las estrellas del monte de zora con la tercera estrella llamada dark green star file show ok esta es la estrella de las estrellas verdes y de hecho para mí esta es la estrella más fácil de estrellas verdes del juego hasta ahora porque primero que nada están bastante juntitas esas estrellas bueno no significa que no estés propenso a morir o sea si te descuidas puedes caer a la lava y morir pero lo bueno es que dispone del caparazón para conseguir las estrellas de hecho obligatoriamente necesitas el caparazón no porque si no pues no jamás vas a llegar a las piedras las rocas que están allá al fondo ok de que vamos por ese caparazón voy a asegurarme de no morir esta vez y uy uy ok como que amarillo estuvo caminando un poco más rápido es a ver a ver tranquilo tranquilo la quito por favor no metros de ese en serio no no quiero morir otra vez hay perfecto perfecto ok listo creo que ya mantén lo que ya tengo un poco controlado esto ok perfecto perfecto y perfecto ok así pues vamos a la superficie que de hecho esta parte puede ser un poco complicada porque más alto puedes caerse y tal vez pueda chocarte con algo y romper del caparazón y yo y yo y yo y este salto fue suerte este salto fue suerte no me pregunten cómo no me choque hoy dios mío fue llegué apenas y llegué apenas ok ok pero ya estamos aquí vamos a conseguir esta estrella verde perfecto y como les dije están bastante bastante juntas de ellos están en el mismo sitio del nivel porque la del mundo 6 eran bastante complicadas de encontrar porque si estaban un poco distanciados bueno las del 7 la del mundo anterior no eran tan difíciles pero si estaban un poco distanciadas pero estas están un poco más juntas y de hecho también están juntas las estrellas del mundo 9 pero las del mundo 9 de manos recuerdos una contrarreloj o no si creo que no ha gustado reloj tal vez te va a ser práctica del mundo 9 porque este mundo creo que la vamos a acabar rápidamente obviamente el próximo episodio lo acabamos no y de hecho me alcanza para una estrella más si me alcanza para una estrella más así que vamos a hacer de una vez ok ya para conseguir las que quedan en el próximo episodio que de hecho si todo cae bien tal vez en el próximo episodio lleguemos al nivel 9 y hoy esperen no dije el título de la estrella apuntaban tras lava arriba y ahora va abajo en la lava ok la estrella está cerca de la primera y de hecho a ver un momento nada ok pensé que podía tomar un atajo por allí pero creo que no creo que no tal vez te puedo que no me acuerdo no me acuerdo muy bien a ver no porque aquí aquí se llega al mistery box pero podría tomar un atajo desde aquí que me ver digo por el ciudad me no pierdo nada o si hoy está el camino a la estrella que se hunde y de ahí iremos más adelante ok de hecho este agujero bajo el mar bajo el agua es otra estrella ok de hecho la conseguiremos en el próximo vídeo ahí está el mistery box ok a ver aquí que tenemos aquí todos un caparazón o no a mirar un caparazón o mira otra vez puede haber puede haber hecho este camino también para las estrellas verdes en ahora que ahora que me doy cuenta bueno perfecto llegamos excelente ok bueno no sé qué camino era más corto si este o el camino que puedo tomar pero bueno igual ambos no funcionó ok así vámonos por la cuarta estrella a por la estrella que bueno creo que creo que ya demostró dónde estaba no porque antes de llegar a la primera había como una bifurcación hoy había como una bifurcación no entonces el segundo camino el camino que no hemos ido es el camino en donde está la estrella que y así que no nos con cuidadito hoy no te quemes mario bueno cuidado con el juego cuidado con el playa que está justo aquí me rodeando que ok no está hoy ahí está ok y cuidado 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 y eso estuvo cerca pero esto tuvo cerca que tenemos casi me tira abajo ok me tira abajo ni modo que metí de arriba bueno creo que creo que tira de la reciba si es posible pero no es posible caer arriba así que bueno lo que estoy diciendo por favor ignódenlo a veces me pasa eso que digo tonterías y esto estoy estoy grabando este salga y quiere que la verdad le voy a declarar la guerra perfecto no modiste por cañonazo pero como dice por un salto de super mario ok me salió pésima la invitación a charles martínez ok perdón para eso pero ahora sí vamos por este caminito para llegar a la estrella que se encuentra justo por ahí ok y se imaginan que muera aquí es que muera quemado por la baja sería el mayor fail de mi vida de jugando este juego porque en serio las condiciones no están como para que muera o bien bueno lo importante es que ya conseguimos la estrella 66 la estrella 4 del mundo 8 en el episodio 10 y 6 desde el episodio 15 no es desde el 16 de la corta del episodio 16 ok así que bueno creo que vamos a dejar hasta aquí el vídeo voy a guardar y vamos a ver vamos a terminar el mundo 8 en el próximo y vamos a ver si la suerte me acompaña y logro hacer una es la primera estrella por lo menos del del siguiente del mundo número 9 pero nosotros lo veremos más adelante ok así que espero que les haya gustado el vídeo voy a dejar mis redes sociales en la descripción y en la información del canal y nos veremos en el próximo episodio adiós hito y